Esperamos que sea un gran día Paparazzi Nos estamos filmando, bueno Con Maru Y nada, bueno, ayer tocamos Y estuvo re bueno La gente se copó con nuestra música Genial Han aplaudido, nos hemos sentido muy cómodos En este festival Ojalá que nos vuelvan a invitar Muy pronto Y estaría bueno que se hagan más seguido Que una vez al año ¿Quién es ese gringo? ¡Ay, qué geniales! ¡Ey, gringo!